Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Giu. El día de hoy tendremos una gran invitada a la doctora Adriana Miranda Martínez, con quien estaremos conversando sobre paleontología. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos para que se conecte nuestra invitada del día de hoy. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muy contenta de tenerte esta tarde con nosotros. Qué bueno, ¿no? Gracias por el espacio. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escucho bien y te ves bien. ¿Tú igual? Perfecto. Sí, te escucho y te veo bien. Ok. Bueno, pues en lo que se va uniendo más amigos te iré presentando. Eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes una maestría por el Postgrado de Ciencias de la Tierra del CICESE. Un doctorado con especialidad en Estratigrafía en el Postgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Eres profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias, igual de la UNAM. Y eres directora de GeoExplora. Has participado en varios congresos nacionales e internacionales, así como que has realizado varias publicaciones en revistas científicas y eres una apasionada de la divulgación de la ciencia. Así es, esa soy yo. Muy bien, pues bienvenida y pues ya te iremos conociendo un poquito más. Y justamente queremos conocer tu historia, Adriana, de por qué decidiste estudiar biología, qué fue lo que te motivó. Bueno, pues yo llegué a la biología precisamente porque me gustaban los fósiles. Creo que mucha gente entra a biología y después ya que ya vio toda la gama, se enamora de algún grupo y pues ya se va ahí a clavarse el estudio de algo, ¿no? Pero yo curiosamente llegué porque me gustaban los fósiles. Entonces yo ya iba con eso en la cabeza. Porque de por sí en la secundaria tuve una maestra muy buena de biología. Y en la prepa tuve una profesora que nos daba biología. Se llama Norma, nada más que siempre se me olvida su nombre. Estaba en prepa 4, yo estudié en prepa 4. Y nos dio una clase de evolución humana con cráneos. Y bueno, eran réplicas de fósiles, obviamente. Pero yo me quedé así súper sorprendida de la antigüedad que llegaba a tener ese registro, ¿no? Porque como buena mexicana, igual que todos, me gusta la parte de la arqueología. Porque digo, ay, bueno, nuestros ancestros, ¿no? Pero cuando me dijeron, hay algo más viejo que la parte de antropología y arqueología. Dije, diablos, ¿no? Yo quiero estudiar eso. Entonces me acerqué a mi profesora y le dije que, pues, ¿qué tendría que hacer para estudiar a los fósiles? Y me dijo, bueno, pues, hay como dos opciones. O estudias biología o estudias geología. Obviamente ella, por ser bióloga, me dijo, la verdad es que la biología es súper bonita, ¿no? Aunque de la geología, sí me recuerdo que me dijo, sales como ingeniera geóloga y tienes muchas más posibilidades de trabajo. Y, pues, yo me quedé así como pensando. Dije, híjole, pues, sí está, estaba yo como entre la espada de la pared. Pero sí, ciertamente tenía yo más inclinación hacia las ciencias naturales, ¿no? Y, pues, tuve pase automático. Y en el pase automático puse primera opción biología, ciudad universitaria. Segunda opción Iztacala. Tercera opción geología en este CEU. Y ya no me acuerdo de la cuarta, ¿no? Pero esas fueron mis tres opciones con la clavades de dedicarme a estudiar fósiles. Fósiles. Sí, y, pues, ya me quedé afortunadamente en mi primera opción, en el pase. Y cuando entré a la facultad, pues, yo vi el plan de estudios y dije, híjole, pues, palio me toca hasta el cuarto semestre, creo que estaba, ¿no? Qué bueno, pues, voy a soportar hasta llegar al cuarto semestre. ¿Cuál voy a soportar? Me encantó. O sea, desde el primer semestre que vimos protistas, ¿no? El segundo semestre, pero en el primero bacterias y luego los hongos y las plantas. No, pues, me iba enamorando más de la carrera. Y sí, me coquetearon algunos grupos en el camino, pero yo seguí con la paleontología. Y, pues, ahí me quedé en la paleo. ¡Guau! ¡Qué bonita historia! O sea, cómo tú ya traías esa meta, ¿no? De que era el paleo y, digamos, que luchaste hasta que lo conseguiste. Y mira ahorita todo lo que has logrado. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y, justamente, estaba viendo que tú estudiaste microfósiles, barcos y marinos. Cuéntanos. Sí, pues, ya en la paleo otra vez había toda la gama de los grupos. Ahora sí, este, pero fosilizados. Y, pues, a pensarle, ¿no? Bueno, ¿qué de la paleo me gusta? Y la verdad es que me gustaba todo. Entonces, de repente, ah, fui la mejor de mi clase, ¿no? Y mis profesores, este, me dijeron, oye, pues, fuiste muy buena en la clase y te voy a recomendar para que te vayas a hacer tu servicio social al Instituto Mexicano del Petróleo, al IMP. Tengo allá un compañero y necesita gente. Y fíjate que esos servicios sociales antes estaban muy peleados porque te pagaban. Te daban una buena beca. Pero nadie las quería tomar porque era un viacrucis. Viajar de CEU hasta el IMP, si no conocen por acá, es de un extremo de la ciudad en el sur hasta el otro en el norte, ¿no? Está por ahí, por la central de camiones. Entonces, era así como que pasártela un ratote en el metro, ¿no? Pero yo dije, sí, va, o sea, voy, me presenté a entrevista y ¿te gusta la paleontología? No, pues, que sí, y aquí quedé. Y ahí fue donde se me abrió el mundo microscópico porque para petróleos justamente los microfósiles son súper estudiados porque pues dan la edad de las rocas, ¿no? Entonces, por eso han sido una herramienta geológica súper buena y pues incluso la paleontología del país empezó con un boom de micropaleontólogos a raíz de la expropiación petrolera. Poca gente sabe eso, ¿no? Ahí se empezaron a formar los paleontólogos del país y bueno, pues, las industrias petroleras empezaron a contratar micropaleontólogos y había departamentos de micropaleontología. Y pues dije, órale, pues está padre, ¿no? Y me puse a estudiar los fósiles microscópicos, esos que nada más puedes estudiar con la ayuda de un microscopio porque si no, pues no les ves nada, hagan de cuenta que son del tamaño de la arena cuando vamos a Cancún o cosas así. Puede ser arena súper finita y ahí tienes estructuras que puedes ver al microscopio y que te pueden decir a qué especie pertenecen. Y en la tesis de licenciatura la hice con foraminíferos, que son protistas, parte del plankton marino, que forman una conchita de carbonato de calcio y tienen estructuras súper bonitas. Yo cuando me asomé al microscopio y vi la arenita, dije, diablos, en la arenita hay un montón de formas bien bonitas, ¿no? Entonces ya, ahí me clavé. A lo mejor no iba yo con eso en la cabeza cuando pensé paleontología, pero cuando lo vi dije, guau, esto es extraordinario, ¿no? Además de la información que daban y las formas que tenía, pues me quedé ahí por azares del destino, llegué al IMP y me quedé con los microfósiles. Terminé el servicio social y quería hacer tesis, pero algo pasaba que creo que no había material en ese momento, X o Y. Y dije, bueno, pues me fui al Instituto de Geología y le pedían a Luisa Carreño que fuera mi tutora. Le dije, oye, es que ya en el IMP no me dan un tema de tesis y ya me desperé, ¿tú no tendrás material? Sí, y me jaló y empecé a hacer foraminíferos de Baja California, del EOC. Ok, mira, qué padre, que como, como le atraparon a este grupo que bien dices es, pues sí es muy pequeñito, pero tiene, es muy bonito, o sea, las formas que tiene. Bueno, a mí lo que me sorprendió es que una sola célula va a ser esos esqueletos, o sea, por ejemplo, si ustedes ven algún esqueleto de radiolarios o la ornamentación de una diatomea, yo me quedo maravillada de eso. ¿Cómo una sola célula puede hacer toda esa estructura, no? Sí, guau, qué padre. Bueno, entonces hiciste tu tesis ahí en el Instituto de Geología y ahí digamos que te apasionaste más de este grupo. Y luego, ¿qué pasó después? Bueno, ya te titulaste como tú una bióloga. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Te decidiste a la maestría luego, luego? Sí, fíjate que mi asesora me aventó así como que, pues si le vas a seguir a esto, tienes que seguir con la maestría. Y de la licenciatura yo fui a presentar un póster en un congreso en Ensenada y fui con mi asesora y con otra compañera y pues de ahí conocí a otro micropaleontólogo en Ensenada que trabajaba en el CISESE. Y mi asesora me dijo, pues habla con él, igual tiene material para que estudies y si te gusta, ¿no? También dije, bueno. Y sí, fui al congreso, me gustó el ambiente, el profe era Elenes Escamilla y él se dedicaba a dinoflagelados, era otro grupo. Y yo dije, wow, dije, híjole, sí me daba cosita porque dije, ya estudié por a miníferos, yo era dinoflagelados, sí podré. Dije, bueno. Y además, ¿sabes qué me daba cosa? Que era una maestría en ciencias de la Tierra. Sí, justo. Un paleontólogo tiene que tener las bases de biología y las bases de geología. Si nada más tienen las puras bases de biología, la verdad es que eres como un paleontólogo medio mocho porque tienes que saber de rocas. Los fósiles están metidos en las rocas, entonces le tienes que entrar a los tipos de minerales, a los tipos de rocas, a la tectónica de placas. Y uno, pues, de biólogo, pues sí, sí le da así como cosita a volver, o sea, como que meterte a todo ese mundo, ¿no? Y pues sí, sí me dio cosa, pero sí dije, o sea, si no tengo esas bases, no voy a entender cuando yo esté en el campo con un biólogo, cuando me digas, es una falla normal, eso es una falla inversa y eso tiene que hablar de la historia del terreno. Dije, no, pues sí, ni modo, me metí y afortunadamente tuve muy buenos compañeros que me explicaban, porque sí, yo en las clases estaba así de... Y había muchos ingenieros, geofísicos, geólogos, muchas compañeras también que me decían, no, yo te explico, así lo hacemos, o ve, y afortunadamente por ellos fue que entendía muchas cosas, porque sí, de repente yo estaba súper perdida, ¿no? Yo me acuerdo que programaban con MATLAB y pues un biólogo, ¿a qué hora, no? O sea, yo decía, diablo, o sea, ¿cómo le hago, no? No, me ayudaban, me ayudaban un montón, me explicaban y aprendí mucho justamente en una maestría en ciencias de la tierra en Ensenada. Y viví tres años en Ensenada, entonces súper rico, mi casa estaba en frente del mar, si cese, no sé si saben, pero igual está en frente del mar, está increíble, los taquitos de pescado, pues que las carretas con los marispos, la cerveza en Ijuana, era algún cuando estaba la cerveza artesanal, los viñedos, no, pues la verdad es que sí, de estudiante, pero vivíamos. Disfrutaste esa etapa. Ay, qué padre, Diana, que te arriesgaste justamente este grupo de los inafajelados, que también es otro. No, sí, ese también fue otro, otro reto, porque, pues era casi ser autodidacta, mi asesor en ese momento se la pasaba mucho en Venezuela, tenía proyectos allá con petroleras, y pues sí, de repente me dice, pues ahí están los libros, ¿no? Y ahí están las muestras y el microscopio, y yo, bueno, pues órale, y no, otro mundo, o sea, esos son también microfósiles, pero no tienen una pared calcárea, sino que tienen una pared con biopolímeros, ¿no? Súper resistente, incluso para sacarlos de las rocas tienen que pasar por un proceso súper especial en un laboratorio donde les echas bases y ácidos súper fuertes para liberarlos de la roca, entonces desde el proceso de extraerlos de la roca ya era diferente, ¿no? desde ahí, pero sí, también, igual aprendí muchísimo, estos eran del, del Neogen, del Golfo de México. Mira, todos, todos estos retos, pues que has superado, pero como bien dices, se dejaron un gran aprendizaje, y pues lograste superarlos, y a lo que sigue, y más como en una maestría, ¿no? Que era, pues algo muy diferente a lo que tú ya, pues la base que tenías, pero gracias a eso, me las has aprendido muchísimo más, qué padre. Y después de la maestría, vino el doctorado, y regresas a seguro, ¿cierto? Me costó titularme de la maestría, te digo, en vez de dos años, me eché tres años, me costó, pero al final lo logré, y me regresé, me regresé a la Ciudad de México, y dije, ay, ¿ahora qué hago? y pues fui al Instituto de Geología, y sí, pues dije, oigan, que hay algo por aquí para mí, ¿no? Y en el Museo de, en la Colección Nacional de Paleontología, querían georreferenciar las localidades. Cuando tú llevas material fósil a las colecciones científicas, lo llegan, bueno, lo integran a la colección, y le ponen un numerito, y le ponen los datos de colecta, y le ponen la zona donde se colectó, pero muchas de las muestras que eran ya viejitas, no tenían coordenadas geográficas, es decir, haz de cuenta que llegó el investigador y les dijo, lo colecté a las orillas de Ocozocuautla, Ocozocuautla, este, la casetita amarilla, este, cinco calles a la izquierda, una cosa así. Entonces de cuenta que yo tenía que sacar esas coordenadas, este, geográficas o UTMs, para ponerlas en la tarjeta y que ya fuera parte de la información de ese ejemplar, y ahí estuve un rato, este, trabajando con, con la, con fósiles, con la colección nacional, una maravilla también, este, y pues hice la georreferenciación de esas, este, localidades, y en el Inter, este, me metí a dar clases, creo que fue antes de entrar al doctorado, me metí a dar clases, porque pues ya estaba ahí en CEU, y pues ya tenía la maestría, y dije, voy a participar a ver si quedo para dar clases. Claro. Y afortunadamente quedé, quedé para dar clases, y empecé, ahora sí que también a, a aprender, cómo enseñar, ¿no? Y porque, pues si te aceptan y te dicen, sí, ya puedes dar clases, pero híjole, yo no tenía ninguna herramienta pedagógica, ni nada, entonces así de, otra vez, ¿no? Aparichayotes, así de, ya, ¿cómo, cómo explicar, este, tectónica de placas a los chavos de biología, ¿no? Cosas así, y pues empecé a, a, a dar clases en la Facultad de Ciencias de Paleobiología, una asignatura que se llama Paleobiología, con otros compañeros que ahora ya somos compañeros de añísimos, porque ya llevo 11 años dando la asignatura de paleobiología, y ahí empecé, y después se acababa la chamba de la Colección Nacional de Paleontología, de hacer la georreferenciación, y, pues ya me entró la cosquillita del doctorado, y, pues, mi, mi asesora me decía, vete al extranjero, este, ándale, este, pero, pues a mí la verdad es que sí me daba cosita, porque, pues, tampoco es que tuviera yo como mucha lana, y tampoco mis papás eran de que tuvieran así mucha lana, y a mí me daba como el estrés, de que, de, de no tener como la suficiente, este, solvencia, ¿no? para, para, para tener un viaje así, y que yo no sabía, pues, si las becas me iban a alcanzar, etcétera, entonces la verdad es que dije, no, me quedo aquí, y mi asesora me dijo, bueno, pues quédate, ¿con qué vas a hacer la tesis? Pues contigo, y yo, ay, bueno, no, no crees que le agradó mucho, pero dijo, bueno, está bien, y ya empecé a hacer la tesis con Ana Luisa, que fue la que me guió en mi tesis de licenciatura, y ahora la tesis fue con Fora Miníferos, pero del Golfo de California, para justamente saber cuándo es que la, la, la separación de la península, que antes estaba pegada a, a México, pues, cuándo ocurrió, y cuándo el Pacífico empezó a, a invadir esa parte que se iba abriendo, ¿no? Justamente cuando les fuera a Miníferos, a ver qué tan viejas habían sido esas incursiones marinas, en el Golfo de California, y sí, también me tardé, ni me digas cuántos años, pero me tardé un montón, pero, pues, también me dio oportunidad de viajar, fui a, a Chile, Argentina, congresos, hice una estancia en Arizona, con una súper, micropaleontóloga, se llama Christine McDougall, ella es jefasa de, ahí del USGS de Arizona, y, este, y también estaba estudiando el Golfo de California, súper buena onda, este, me tuvo en su casa como un mes, dos meses, me prestó muestras, este, gracias a ella, es que describí dos especies nuevas en el Golfo de California, no, súper buena onda, y, y súper apoyada, así, me apoyaba muchísimo, este, y pues sí, finalmente, después de, años, te diré años, de, de doctorado, ya, por fin, me titulé, y en el Inter, antes de titularme en el doctorado, se me acabó la beca, ay, qué chingada, qué hago, y lo que nos pasa a la mayoría, que nos colgamos, ¿no? Ya te acabaste esta beca, esta otra beca, ya todas las becas habidas y por haber, ya me las había yo, ¿no? Entonces, qué hago, y lo que hice fue empezar a buscar, dar clases en, en el TEC, o dar clases en la UNITEC, cosas así, pero sabes que me daban clases de, biología molecular, o cosas como muy médicas, y la neta a mí no me gustaban, yo decía, bueno, sí las puedo dar, pero no me gusta, me gusta la paleo, no me gusta la evolución, a mí me gustan los fósiles, ¿no? Y pues yo ya estaba así, ¿de qué hago? Sí, yo ya estaba así, ¿de qué hago? Pues la verdad es que ya, dije, bueno, voy a dar las clases, pues después se me ocurrió, y yo ya traía como la idea de que dije, ay, pues debería de hacer yo excursiones, porque cuando yo subía mis fotos de Facebook a mis redes sociales, mucha gente me preguntaba, oye, Adriana, ¿y dónde es eso? ¿Qué es eso que están viendo? ¿Y cómo se llama ese fósil? Y yo veía como mucho interés de la gente, y también veía que no había un mercado, haz de cuenta que pues yo nunca vi que alguien saliera de excursión a enseñarte fósiles, ¿no? Sí, ese tipo de tour, ¿no? Claro, dije, bueno, ¿qué tal si mis prácticas de campo que hago para mis estudiantes, las hago como para un público general, y las vendo? Y pues la verdad cuando, la primera vez que se me ocurrió dije, ay, no, no, me da cosa, no, me daba cosa como, como, como la responsabilidad, ¿sabes? porque con mis estudiantes yo sé que la UNAM me respalda, que van asegurados y todo esto, y ahí decía, pues yo sola aventarme el paquete, la verdad me tuve que informar un montón en, o sea, desde seguros, ¿no? Que mi gente fuera asegurada cuando vamos a los viajes, y que todas las medidas de precaución, etcétera, porque mi idea era llevarme desde chiquitos hasta grandotes, y pues empecé, sí, empecé, lo que hice dije, voy a llenar un camión con mi familia, te los voy a dar a precio amigo, que me den su impresión, y dependiendo de eso, me jalo, o, o me paro, ¿no? Y pues me llevé a mi familia, así casi, el camión era un 70% de mi familia, y los demás amigos, cosas así, y sí les dije, ¿no? Ustedes son los conejillos de Indias, y la verdad, díganme objetivamente, qué piensan de todo, y armé así un tour, y el tour te incluía la comida, el hospedaje, mi explicación, los lugares, y todo, lo armé así súper bonito, porque además, si algo me gustaba de salir al campo a mí, era organizar, ¿no? Yo bien control, me gustaba mucho organizar, entonces pues era mi mero molde, no, pues sí, la voy a hacer bien bonita, y ya cuando estábamos ahí en los afloramientos, explicar y todo, y ya de regreso, yo les preguntaba, bueno, ¿y qué les pareció? me encantó, o sea, me encantó, y tengo primas que se han ido a Europa, y se han paseado por muchos lugares, y que no, no, estos tipos de paseos, pues no los agarran, ¿no? me dijeron, me dijeron, oye, es que esto es oro, o sea, es que nadie tiene algo así, tú explicas muy bien, ya tienes mucha trayectoria de ser maestra, se te da la labia, ¿no? Y se te da también estar con la gente, etcétera, o sea, tienes aquí una empresa, y así fue como nació Kioxplora, entre que yo me moría de hambre, entre que quería seguir haciendo lo mío, y entre que me arriesgué a hacer algo que dije, bueno, pues a ver cómo nos va, y empezamos a hacer expediciones, ahora sí, como para chiquitos, grandotes y medianos, a yacimientos fósiles, así fue como nace. Qué bueno que te animaste, porque justamente como lo que dices, de compartir ese conocimiento que tú tienes, que tanto te apasiona, y cómo tienes esa habilidad, pues para transmitirlo, y de que pues todos nos, este, conozcamos un poco más, todos estos lugares, que a veces ni sabemos que existen, y todo eso, y que lo tenemos aquí en el país, y que ni siquiera los tomamos en cuenta, y qué padre que tú te animaste, y pues creas Kioxplora, guau, qué padre. Oye, Adriana, y así de todo esto, ¿cuál ha sido el mayor reto que has emprendido? Bueno, uno de los mayores retos que te ha tocado enfrentar. Mira, yo creo que ahorita con Kioxplora, fue llevarnos a la parte virtual. En el 2017 empezamos con las expediciones, y sí, fue un reto como, verlo como, como una empresa, ¿no? ¿Sabes? O sea, cotizar, y darles un buen precio, y no pasarte de listo con la gente, y jalarlos a que aprendan, porque esa también era como mi intención de hacer divulgación. Desafortunadamente no la puedo hacer gratis, porque pues de que vivo, ¿no? Me encantaría hacerla gratis, y que toda la gente conociera las maravillas que tenemos en nuestro país. Pero pues sí, o sea, hacer toda esa transición a una empresa que deje dinero, sí, es un reto, ¿no? Además como biólogos, no sé si, tú eres de ciencias, ¿no? Soy de la Universidad de La Cruzana, y de la Universidad de La Cruzana. Pues es que en ciencias no nos dan nada de manejo de empresas, de leyes, de, o sea, cosas que te sirven para la vida real. ¿Cómo venderte como biólogos? Exacto, ¿no? O sea, yo decía, híjole, ¿cómo le hago? Entonces me tocó aprender como muchas de esas cosas, y yo creo que el segundo reto fue ese pasarnos a la parte virtual, porque, te digo, empezamos 2017, viene la pandemia, y además viene la pandemia cuando yo en enero dije, este tiene que ser un año crucial para GeoExplora, o sea, tiene que jalar como empresa, y tenemos que contratar paleontólogos, y tenemos que hacer muchas salidas, y chacos, en marzo que nos cae la pandemia, de hecho, hice mi última salida de GeoExplora como el 15 de marzo, y el 17 ya nos encerramos. O sea, esa la hice así y en el pilito, ¿no? En el límite. Sí, no, y el 17 ya así como que nos encerramos, y dije, ¿y ahora qué hago, no? y pues la verdad es que lo que hice fue poner muchos contenidos en las redes sociales para incrementar el número de seguidores, en lo que pensábamos que hacíamos, y después empecé a ver que había gente que ni siquiera eran paleontólogos y estaban haciendo cursos de verano para mí. Y dije, ¿qué le pasa a esta gente? Y me agarré ahí a un compañero de la Facultad de Estudios de Zaragoza, Ulises, y le dije, oye, no puedo sola, ayúdame, vamos a hacer contenidos para niños, vamos a hacer cursos, vamos a hacer talleres, y él también ha sido anfitrión en el Museo de Geología, yo fui anfitrión en el Museo de Geología, entonces ya teníamos como esta base de la divulgación, y sabíamos cómo tratar con niños en talleres y cosas así, y me dijo, sí, va, lo armamos, y empezamos haciendo un curso de verano en julio para niños, y sí, bueno, o sea, desde investigar qué plataforma usas para conectarte con los niños, me acuerdo que el primer curso de los niños era así, de cómo les apago el micrófono, porque todos querían hablar al mismo tiempo, este, sí, no, o sea, fue todo un reto esto de la parte virtual, pero afortunadamente nos ha ido muy bien, los niños han recibido los contenidos, como no tienes una idea, yo la verdad sí dije, bueno, pues es que los niños les gustan los dinosaurios, y son fans, y X, no, no, hombre, les aman la paleontología, o sea, yo veo niños súper clavados en la ciencia, y en la paleontología, y sí muchos en los dinosaurios, y pues tenemos un público de chavitos, pues como muy selecto, o sea, muy, muy clavados en el conocimiento, y eso me encanta, también fue un reto porque les diré que yo no tengo hijos, entonces, híjole, así de, ay, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le tratarlos, ¿no? Sí, sí me costó, pero creo que yo lo que les decía a mis talleristas, ya después cuando contraté a otros chicos, les dije, ¿saben qué? A mí no me gusta que a los niños los traten como tontos, no me gusta que a los niños les den explicaciones con la vocecita de, a ver chiquito, no, o sea, son humanos y son pensantes, e incluso hasta a veces más pensante que uno, ¿no? Entonces, hablemos, exacto, hablemosles con los términos, este, a lo mejor no entenderán todos, pero algunos se les quedarán, ¿no? Y eso fue un éxito, eso fue un éxito, o sea, que a los niños se sientan, pues como tú, como un científico casi, ¿no? Así de, ah, pues sí, sí le entiendo, o sea, no me tienes que hacer como, digerir mucho las cosas, porque sí le entiendo, entonces creo que ese fue un punto clave para que a los niños les gustaran, y les buscamos contenidos, como, o sea, ya no sé cuántos cursos tengo en que explora, hemos de tener más de 20, talleres también, o sea, y lo padre también ahí fue que se vinieron al equipo otros chicos que habían sido también, este, anfitriones en el Museo de Geología, y que tenían acá toda la pila de la palio en la cabeza, y cuando les digo, yo veía de ideas de talleres, o sea, vomitan creatividad, ¿no? Entonces, este, eso fue también súper padre, porque enriquecieron, enriquecieron más el proyecto, y pues ahora tenemos talleres súper bonitos, que, que yo sola dije, a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? O yo solita no sé si lo hubiera hecho, pero ellos se los avientan, y también les quedan súper bonitos, hacen unos materiales que yo digo, ¡guau! Fue, fue todo, se conjuntó todo muy padre para que yo tuviera talleristas muy chidos, y gente que está dando cursos, porque también la otra es que me jalé, a los profesores con los que he dado clases, y les digo, oye, pues vente a platicar con los niños, ¿no? ¿Qué hace? Un chico que estudia, eh, huellas de dinosaurio, y que les, que el Ricardo, que les, que le encanta la divulgación, y, y le digo, vente aquí con los niños, platícales, ¿cómo es que tú, con las huellas de dinosaurio, sabes a qué velocidad corrían, o qué altura tenían, ¿no? Sí, perfecto, y les hice una presentación así, que tú dices, qué bonito, ¿no? Y los niños se quedan maravillados, porque eso no lo van a leer en un libro, de gente, para niños, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente, mucha gente se interesó por el proyecto, y ahora colaboramos con un paleoartista, ¿no? Con este José Luis, que, que mucho tiempo yo di clase con él, y yo sabía que él dibujaba, y se dedicaba al paleoarte, y le decía, José Luis, o sea, ponte a hacer esto, mira que hay cursos, mira que esto, y, y le dije, vente a Geoflora, y que, y enseñales a los niños a dibujar, pero no a dibujar, sino a hacer una ilustración científica, y sí, o sea, él hace el dibujo del dinosaurio, y empieza con el esqueleto, después les ponen el músculo, y él les dice, este hueso es este, este músculo es este, sirve para esto, después lo iluminan, y los niños se van, o sea, fascinados, ¿no? O sea, les encanta. Entonces, pues, supimos sacar jugo de, de todos los que estaban ahí alrededor, y quería participar de, con Geoflora, este, y la verdad es que lo hacen todos muy, 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 muy bien. Y que lo disfrutan, y que estoy segura que, ya sembraron la semillita, y de esos niños, de que ahí va a salir un paleontolo, luego biólogo, lo que sea, y un científico, de todos los talleres, y la verdad es que es muy padre, que hagan ese tipo de talleres, cursos para los niños, que siento que, a lo mejor, no tanto se dedican a eso, pero, es muy necesario hacer la divulgación. Sí, fíjate que luego las mamás, se preocupan mucho, porque dicen, ay, a mi hijo le gustan los dinosaurios, y quiere ser paleontólogo, pero se va a morir de hambre, ¿no? ¿Qué hago? Mi prima es una de esas, y yo así de tranquila, o sea, ahorita le gustan los dinosaurios, y jálalo con eso a la ciencia, a lo mejor, no es que vaya a ser paleontólogo, pero puede ser científico, en alguna de las muchas áreas, que tiene la ciencia, se puede dedicar, y si es paleontólogo, tampoco creas que se va a morir de hambre, o sea, si le gusta, y si se apasiona, la gente lo va jalando, porque, pues, va siendo bueno, ¿no? Y va destacando, así que no te estreses. Entonces, yo que les digo a las mamás, es que si les gustan los dinosaurios, agárrense de ahí, y jálenlos a la ciencia, ¿no? Nunca está de más, eh, saber de ciencia, yo creo que como, como humanos, es parte de, debe ser parte de nuestro currículum, de todos, ¿no? Saber un poquito de ciencia. Así es, sí, no tiene nada de mal aprender algo nuevo, y qué mejor que los niños, que son una esponjita, que la absorben todo, y, es súper, súper padre esa labor que haces con G-Explora. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados con nosotros, que si les quieran hacer alguna pregunta, la vayan dejando en los comentarios, y mientras tanto, Adriana, hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? ¿Alguna de tantas que nos quieras compartir? Pues, yo creo que eso, de que me aventé a hacer algo que me daba miedo, este, cuando terminé el doctorado, y alguna vez me dijeron, ¿tanto estudiar un doctorado, para que te vayas de guía, de excursiones, así con cara de fuchi, y yo así de, pero me gusta, o sea, y está padre, ¿no? O sea, sí, estudié un doctorado, y eso me dio más herramientas, para, para dar explicaciones, hasta más padres, ¿no? y pues, ahora es mi propia empresa, y doy trabajo a otros paleontólogos, entonces, creo que, eh, ponerme ese reto, y, y superarlo, eh, está llevando a cosas muy buenas, porque al final, sí, efectivamente, no hay un, no hay un, una fuente de trabajo, para todos los paleontólogos, o sea, que más quisiéramos, que saliendo del doctorado, ya está, estuviera aquí tu plaza, ¿no? Pero no pasa eso, o sea, realmente eso, este, no pasa, y cada vez pasa menos, incluso en las universidades, y, pues, esta parte de, pues, agarrar tu conocimiento, y inventarte tu propio trabajo, este, fue un reto muy grande, pero, al mismo tiempo, bien satisfactorio, o sea, me gusta que, sí, yo tengo un montón de trabajo ahorita, con la que explora, no querrán ver mi agenda, cómo está toda rayoneada, y, y mucho de ese trabajo, a lo mejor, este, no todo es remunerado, este, hay que hacer mucha chamba de promoción, y cosas por el estilo, pero les puedo decir que, pues, que ya es una empresa que, que está, pues, si ya está contratando a otros paleontólogos, es porque está funcionando, ¿no? Y porque puede llegar a más, y puede llegar a más gente, y, y, este, también hacer que, que, que la divulgación, que se abra camino, eso también me llena de muchas, satisfacción, o sea, ver a los chavitos, cuando están en el campo, y que se queden así maravillados, viendo una huella, de un dinosaurio, es así de, guau, ¿no? O sea, ya con eso te llena así, como que, tu parte ñoña, de, de divulgadora, o, este, o de repente, también en los, en los tours, hago actividades con ellos, ¿no? este, no sé, este, por ejemplo, tengo una botarga de, de dinosaurio, y hago una actividad de que encuentren el nido, se hace cuenta que las huellas de San Juan Rayas, están en, en el lecho del río, escondo a, a mi dinosaurio, al, al pobre incauto que agarro para, para que se, disfrace de dinosaurio, y les pongo así con, con piedritas, como un nido, y les armo unos huevitos así de plástico, y yo los pinto, y yo les pongo cositas, y este, y tienen que buscar el nido, y no, cuando lo encuentran, o sea, la fascinación, y cuando ven la botarga, y, y ellos están en su mundo de fantasía, viendo las huellas, y pensando en, en el pasado geológico, y no, yo con eso ya me quedo así de, qué maravilla, ¿no? Esas son mis, este, lo que me llena en mi parte ñoña, de divulgadora. Ay, qué bonito. Mira, por aquí hay una pregunta de, Clujuru dice, soy diseñadora, ¿cómo pudiera ayudar a la divulgación? Ay, pues mucho, oye, porque además de todo he sido diseñadora, en esta parte de geoclora, yo soy la secretaria, yo soy la que, este, te contesto en el teléfono, yo soy la que diseño los carteles, entonces, desde ahí, exacto, ¿no? Entonces, pues también me metí a, ahora sí que a aprenderla ahí en el Illustrator, para hacer, este, para hacer mis carteles. la otra que ahorita estoy trabajando, es en, eh, juegos que tengan que ver con paleontología, y a lo mejor ahí puedes ayudarme, Clu Clu, este, porque andábamos buscando justamente, eh, pues diseñadores gráficos, para, para, para hacer estos juegos. Estoy pensando en una, se los voy a decir aquí, en premisa, en premisa, exclusiva, para el canal, este, exclusiva, en una lotería de dinosaurios, eh, se han descrito en México, ¿no? Entonces, así que agarraste tu lotería, un memorama, un póster, de cosas así, ya tengo el, el ilustrador, el paleoartista, ya está haciendo los dinos, ya casi los acabamos, espero que ya acabemos pronto, pero hay que diseñar una caja, ¿no? Que, que cómo va a ir el juego, el póster, todas esas cosas, este, sí, estoy colaborando con diseñadores, y ando buscando diseñadores, que me ayuden en esa parte, porque, si esa, esa parte sí no la puedo hacer, sí te puedo hacer un póster de Geo Explora, pero no un diseño de un juego mexicano, ¿no? Ese es, ese es el otro proyecto, en el que ahorita estoy, este, juegos, eh, hechos por científicos mexicanos, que tengan que ver con paleontología, y con teología. Wow, va a quedar increíble, mira que ya te salió, está, clu clu, dice que, ya te, si necesitas ayuda, ya está dispuesto. Sí, escríbeme, escríbeme a Geo Explora, es, Geo Explora, ahora te digo, Geo Explora.mx, déjame, te lo corroboro, porque se me va la onda, o a mi correo, a miranda, arroba, ciencias.unam.mx, pero ahorita te doy un tijo, Geo Explora, sí, el de Geo Explora, es Geo Explora.mx, arroba, gmail, punto com, ahí me pueden escribir, y pues Geo Explora está, en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos en YouTube, también, abrimos canal de TikTok, todo lo que se pueda, ¿no? Sí, que visiten tus, todas tus, las plataformas, y que te sigan, y ahí van a encontrar material muy bonito, para todas las edades, así que, no se van a arrepentir, y van a conocer mucho. Y sí, literal, para todas las edades, tratamos de subir desde, este, actividades que hacen los niños con dinosaurios, el abecedario con dinosaurios, pero también tenemos, por ejemplo, hay noticias de los últimos descubrimientos, ¿no? Entrevistamos a la gente que tiene estos últimos descubrimientos, notas así, también, este, que son polémicas, como la del tiburón, este, fosilizado, ¿no? Este, tratamos como de dar un panorama bastante amplio de, de la paleontología, y, y pues llevar lo más que se pueda, a todo, a todo lo que, a todo el que anda ahí, conectado en estas redes sociales, y que le guste la paleontología, o lo que. Sí, que quiera aprender algo nuevo, o sea, nunca, nunca es mal aprender, un poquito de todo. Bueno, y, justamente, Adriana, para ti, ¿quién, o quiénes han sido tu mayor inspiración? Ya sea en la paleontología, en la biología, no sé. Pues, yo creo que muchas de ellas son mujeres, empezando por mi mamá, ¿no? Que, este, nosotros venimos de, o así que, de familia de escasos recursos, y, pues, las mujeres en la, en nuestra familia, pues, pocas se estudiaban, ¿no? Este, mi abuela, por ejemplo, ella era de Guerrero, llegó aquí a, a, a la Ciudad de México, buscando una mejor, este, calidad de vida, pero estudió, ella no estudió, creo que ni la primaria, creo que llegó y no sabía ni, ni leer, ni, este, después, pues, mi mamá tuvo más chance, de poder, este, entrar a una escuela, y, y, llegó hasta, hasta la prepa, ella quería seguir estudiando en la universidad, y, mi abuela le dijo, no somos ricos, ¿no? No puedes estudiar en la universidad. Y después mi mamá, pues, como que, ella le siguió echando ganas, y, hizo la prepa abierta, cuando nosotras éramos niñas, yo no sé cómo le hizo, ¿no? Y, y nos inculcó mucho esto de que estudien, 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 ¿no? Y, pues, gracias a eso es que, pues, yo seguí así como, cochillito, este, licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Porque, pues, yo creo que por esa onda de, de que mi mamá quería que nos operáramos más, y si uno se da cuenta y ve las generaciones pasadas, y dices, ay, cañón, ¿no? Dimos un brinco bien enorme entre una generación y otra en cuanto a educación. Y, pues, eso fue gracias a, a mi mamá. Yo creo que, que eso se lo admiro mucho. Y después, pues, mis maestras, o sea, te digo, desde la SECU, mi maestra de biología era súper buena, este, mi maestra de la prepa esta que me dio la clase súper padre, también era muy, muy buena, y finalmente, pues, mi asesora de licenciatura y doctorado, también, este, ácida, pero buena, ¿no? Este, y, pues, sí, yo creo que esas han sido como mis, mis más grandes, este, a la gente que, que realmente admiro, porque creo que a las mujeres nos ha gustado mucho, el trabajo, tener acceso a la educación, y tener acceso a la ciencia. Así es, pero ahí vamos, vamos, Fabián, camino. Exacto, ahí vamos. Sí, que te quedaron mis grupos de palio, me tocó uno el semestre antepasado, todas eran mujeres, excepto niños, cada vez son más chicas. Sí, eso, eso es padre, que cada día más las mujeres nos interesamos en la ciencia, nos estemos ahí, luchando, ¿no? por un lugar. Sí. Mira, por aquí ya te salió la colaboradora, Hashasibi Martínez, dice, muchísimas felicidades, yo tengo una idea para desarrollar un juego con fósiles, para que los niños los hagan. Recién incursioné en paleontología, soy bióloga. Sí, ponte en contacto con nosotras, te digo que, este, yo estoy colaborando ahorita con una amiga que también es bióloga, ella vive en, ay, que me olvida siempre, este, pero está en Europa, entonces, pues la verdad es que colaboramos así de manera virtual, y pues sí, entre mujeres podemos hacer muchas cosas, sí, escríbanos, y pues esto de los juegos, les digo, está como apenas, este, en, en formación, vamos ahí, pasito a pasito, la verdad es que yo sí necesito un equipo, porque yo sola no, me di cuenta que no puedo, ¿no? O sea, no puedo ser acá de directora de geoclora, y aparte estar con lo de los juegos, y aparte dar las clases, no, así dije, no, tengo que, que hacerme de un equipo, porque si no, este, esto no va a salir a la luz nunca, ¿no? Y sí, estaría padre tener ya un juego en diciembre, ¿no? O sea, cuando se viene todo esto de los regalos para los niños, imagínate que un niño llegue al árbol de Navidad y se encuentra un juego que tiene que ver con paleontología y con dinosaurios mexicanos, Sí, qué mejor, así que todos los que nos están viendo, si alguien quiere colaborar con gestora, con Adriana, ya saben, escriban en las redes sociales, y pónganse en contacto, que está dispuesta a colaborar con todos. Sí. Adriana, las personas que admiras, este, ya sean nacionales, internacionales, ¿con quiénes te gustaría colaborar? ¿En nadie? Uy, mira, a mí, yo siempre he sido fanática de, este, Enrique Gane, no sé si lo conocen, es un divulgador, de la ciencia, muy picuó, este, y tiene una carrera súper larga, en la, en la ciencia en general, y aquí en México, ¿no? Como divulgador, yo creo que es el mejor, y a mí sí me gustaría colaborar así algún día con él, hacer algo, algún día con él, porque me parece que es así, un genio, el señor es un genio, ¿no? Internacionales, pues, este, pues, no sé, o sea, no se me viene así alguien a la cabeza, pero, sí, no sé, algún, te iba a decir Stephen Jay Gould, pero pues ya en su, su tanta, este, tumba, ya no lo alcancé, pero pues si lo pudiéramos revivir, pues Stephen Jay Gould, un gran paleontólogo del siglo XX. Ok, te pregunto en que si has pensado publicar en revistas de educación arbitrada tus experiencias. No, fíjate que no, pero este, no sé cuál revista, no sé si ustedes me dicen, pues con mucho gusto lo ponemos ahí en la revista, este, no, todo lo que he publicado es ñoño, es científico, este, tiene que ver con la, con la taxonomía, estratigrafía, no me he metido a, a la parte de, de divulgación, estaba yo queriendo escribir un artículo para alguna revista de divulgación, pero sobre paleontología virtual, en esto, en esta onda de la pandemia, me metí mucho a, a investigar sobre fósiles virtuales, este, y lo que se está haciendo ahora con, eh, yacimientos fósiles, que casi que los escanean para tener en los modelos intercedentes, de invención en la computadora, y a mí se me hizo súper genial, y, estuve investigando mucho, porque di una plática para, de geología, dije, ah, estaría padre hacer un artículo de esto, de divulgación, y, pero ahí estaba, hasta ahí se ha quedado, porque les digo, entre, una cosa en la otra, no me alcanza el tiempo, sí, mira, Alejandra dice que, eres una mujer admirable e imparable, que felicitaciones por todo lo que has logrado, ay, gracias Ale, sí, usted que también es, este, amiga del mismo dolor, de tantos, tanto prepararnos, tanto hacer, para que no haya una plaza, no haya un espacio en alguna universidad, este, así estamos como, como muchas científicas, pero, pues hay que, hay que echarle ganas, y hay que buscarnos, ahora sí, en nuestros propios espacios, para que, para que, este, pues salgamos adelante, haciendo lo que nos gusta. Así es, sí, es muy cierto. ¿Alguna diáloga curiosa, chistosa, que nos quieras compartir? A ver, ¿qué te había pasado desde el campo, en la oratoria? Pues, chistoso, no sé, bueno, pues yo soy muy chistosa, o sea, de repente hago bromas, y cosas así, este, o mis alumnos también dicen que soy media enojonzona, ¿no? Pero la verdad es que soy como, soy media estricta, pero, pues, así como, más en la onda de que ser justa, ¿no? Para, para, para las calificaciones, y para todo este rollo, pero, pues sí, me aviento mis chistoretes, cuando estoy ahí en las clases, este, así una anécdota chistosa, la verdad no se me viene ninguna en la cabeza, este, ¿qué te diré? Pues, de perderme en el campo algunas veces, sí, que, este, venir platicando acá con la otra profesora, y que el camión ya iba, hasta no sé dónde, no haya sido el chofer, regresese, ¿dónde nos está llevando? O cosas así, por el estilo. Afortunadamente, nunca he tenido un accidente en el campo, y toco madera, espero que nunca lo tenga, ¿no? Pero sí, de repente he escuchado a otras profesoras, y de que ya se le torció la pata al alumno, o a las mismas profesoras, ¿no? De que ya se cayó, o ya, es, no, afortunadamente, creo que soy como bastante precavida, aunque me digan que voy lenta, pero, segura, y afortunadamente nunca he tenido, este, accidentes o alguna cosa así fea en el campo, eso sí, a mis alumnos siempre lo estando ahí con el látigo de, no tomar, no nada, y en el campo sí así, para que no se les vengan las malas intenciones a la cabeza, pues trabajan hasta las dos de la mañana, o tres de la mañana, nada más para eso, pero este, pero se la pasan bien, se la pasan padre, o sea, ya después regresamos de la práctica de campo, ay, estuvo bien padre la práctica, ¿no? Y te digo que antes nos íbamos al mar, antes nos íbamos a Veracruz, y esa práctica estaba súper bonita, ¿no? Entonces eran, ahí por mis rombos, sí, era súper padre esa práctica de campo, ya después, bueno, por la inseguridad de Veracruz, y las zonas, pues ya como que nos prohibieron, pero sí, si hay algo que yo amo de dar clases, es salir al campo. Sí, creo que todos, es una de las mayores partes que más disfrutamos. Y es una pena que muchos biólogos ya no salen al campo, o sea, hay escuelas de biología que ya no salen al campo, por la inseguridad del país, y los recursos, de lo que quieras, y pues somos afortunados todavía en ciencias de salir al campo, bueno, cuando se podía, ahorita por pandemia, obviamente estamos de manera virtual, y hago campo virtual aún así, pero, pero sí somos afortunados todavía de salir al campo. Sí, pero justamente hablando de estos lugares, pues de salir, A muestrear, a investigar, a explorar. ¿Existe alguno, ya sea en México, o en el mundo, en el mundo, te gustaría ir? Uy, un montón, sí, no, este, Alemania, toda esta parte de las canteras de Storchofen, Post Maiden, yo, o sea, me encantaría ir, ¿no? En Inglaterra, este, Dorset, y toda la costa jurásica, llévenme ahí de vacaciones, sería yo feliz, ¿no? Este, sí, no, no, muchos lugares que, y por mi ñoñez paleontológica, este, pues me encantaría visitar, ¿no? Todas las canteras estas de China, en donde están sacando los dinosaurios emplomados, o sea, imagínate estar ahí, es una, es una locura. Sí, no, o sea, si yo pusiera ahí mis destinos de vacaciones, todo sería súper ñoñísimo, ¿no? Ay, y de aquí en México, ¿tienes algún lugar así, favorito, o más especial, que te guste mucho? Eh, fíjate que, pues, de tanto que he ido a San Juan Raya, y a la reserva de Tehuacán, Huicatlán, este, creo que se ha vuelto uno de mis favoritos, me gusta, me gusta mucho esa, esa zona de, de las orillas, bueno, bueno, saliendo de, de la ciudad de Tehuacán, este, me gusta mucho, este, esa parte, aunque yo soy muy marina, entonces, este, también me gusta mucho, este, ver el mar, y cuando vivía en Ensenada, yo era muy feliz, porque, o sea, me levantaba, y saber que día yo iba a poder ver el mar, para mí era así, súper, súper bonito, ¿no? ahora con esta pandemia tan horrible, te entiendo, sí, no hemos podido salir, pero, y el primer lugar es donde me gustaría escaparme, porque sí, sería el mar, ¿no? Sí, soy muy marina, entonces, este, sí, de mis lugares favoritos está San Juan Raya, definitivamente, o la reserva completa, este, pero, pues, en México hay muchos, y, y, desafortunadamente no conozco todos, ¿no? Cuando viví en Ensenada, sí me recorrí la baja con mis amigos, y unos paisajes increíbles, que, que les recomiendo, quien no haya hecho ese recorrido de Los Cabos, o La Paz a Tijuana, háganlo, porque son paisajes que yo nunca más he vuelto a ver en otra parte de la república, ¿no? Tengo pendiente, este, el Chepe, el, el, este, el tren, ¿no? Ese no lo he hecho, por X o Y siempre algo pasa, y no, no lo he hecho, y, pues, eh, me gustaría conocer, ¿sabes qué? Las canteras de, de Nuevo León, de, las canteras de Vallecillo, Musquis, todas esas partes del norte que no he explorado muy bien, este, y que ojalá algún día explore. Por allá está la primera zona paleontológica, Rincón Colorado, y no la conozco, ¿no? Me agarró la pandemia antes de poder, este, escaparme a conocer allá en Cuauhto, y la primera zona paleontológica. Ya, ya darás la oportunidad, nada más que se te acabe toda esta pandemia, vas a ver, vas a recorrer todos los bonitos lugares. Ay, ojalá. Y bueno, pues, invito a todos los que nos siguen acompañando, si tienen más preguntas, o felicitaciones para Adriana, déjenla en los comentarios, aprovechen estos últimos minutos que teníamos con ella. Mientras tanto, Adriana, ¿algún consejo que te quieras dar? No sé, a los que nos están viendo, o a los que se quieren dedicar a la paleo. ¿Qué les puedes decir? Pues, ¿no? Pues, ahora sí que rétense, no tengan miedo, y, y, pues, sí, este, a veces, escucharán, este, palabras de desaliento, otras palabras de, de aliento, y agárrense de esas para, para hacer sus, sus propios proyectos, que, este, pues, la verdad es que no quita nada. Si no funciona, pues, no funcionó, pero si funciona, te llevas una, pues, es muy, como que te retribuye un montón, este, ver que, que sí pudiste, y que lo estás haciendo, y que sí te está costando trabajo, pero al final es tuyo, no es tu proyecto, es algo que tú creías, es algo que tú veías que se podía hacer realidad, y, y esa parte está muy, muy padre, está muy bonita. Sí, la verdad sí es una friega, porque les digo, cuando tú empiezas, tú eres la secretaria, tú eres la que contestas, tú eres la que vas por las tortas, tú eres la que pones el contenido de calidad, tú eres la todóloga, pero, este, después vas viendo que hay otra gente que, que se interesa por tu proyecto, y que puede aportar otras cosas, y dices, ah, qué bonito, o sea, se puede hacer un equipo bien padre, a partir de tu idea, ¿no? Entonces, este, pues ninguna idea es tonta, ahora sí que, este, agarren valor, y, y hagan sus proyectos, porque sí, sí, sí vale la pena, y, pues esto, ¿no? De que, pues no estemos ahí esperando a que las instituciones, eh, nos resuelvan, ¿no? Ahora sí que, la vida, ¿no? Eh, que nos den una plaza, que ya por eso, este, sintamos que, que ya la hicimos en la vida, ¿no? No, o sea, hay más cosas, y, y, y lo, y lo demás también está, está padrísimo, y la de la divulgación, la verdad es que, sí, es todo un mundo, y no, no, no hay tantos, como debiéramos de tener en México, ¿no? Teniendo tantos científicos, y, y, pues siendo un país con, con toda esta riqueza del pasado y del presente, pues debería haber más gente divulgando lo que hace. Así es. Bueno, por ahí te dice Santiago, los dice doctora, no se olvide del hermoso estado de Tamaulipas, con el huizachal. Fíjate que ahí en Tamaulipas tienen la formación huizachal, que es donde tenemos las rocas más viejitas del Mesozoico, y donde se encontró restos de los dinos más viejitos en México, ahí en Tamaulipas, pues también tienen su registro posible, importante. Sí, el norte no te lo conozco muy bien, porque casi no, casi no he viajado para allá, pero, pues, este, las prácticas de campo, las hacemos principalmente por la parte centro y sur, sur de México. Nos falta el norte, pero bueno, esperemos que ya después de la pandemia, nos podamos ir, porque sí hay geexploradores que nos dicen, vámonos a excursión, a Rincón Colorado, ¿no? Y nos explicas allá todo, y pues, espérenme tantito, y que, que, que organice, y sí, con mucho gusto, nos hacemos una excursión en el norte. Y ya habrá oportunidad, ya lo verás. Bueno, pues, estamos llegando al final de la charla, nena, no queda más que agradecerte, que hayas estado esta tarde con todos nosotras, y nos hayas compartido, pues, un poco sobre ti, sobre tus proyectos, sobre este único proyecto que se explora, y quienes aún no lo conocen, pues, vayan a seguirlo en todas sus redes sociales, es algo muy bonito, que no se van a arrepentir, y pues, muchísimas gracias, y mucho éxito en todo, en todo lo que venga. No, pues, gracias, Gio, por, por abrir estos espacios para que, eh, conozcamos qué hacen los científicos, porque de repente, yo, a veces les digo que somos medios autistas, ¿no? Como que no interactuamos con los demás, y estamos muy enfocados en lo que hacemos, y, y en nuestras investigaciones, que, que de repente no nos fijamos que, eh, que hay gente que quiere saber de, de lo que hacemos, ¿no? Y que hay gente que paga lo que hacemos, que hacemos, porque muchos de nosotros trabajamos con recursos públicos, por ejemplo, todos los que trabajan en la universidad, pues, trabajan con el dinero que todos nosotros pagamos, entonces, pues, sí deberían de darnos cuentas de lo que hacen, y de lo que se dedican haciendo divulgación, la divulgación debe ser parte del trabajo científico sí o sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias, este, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde, los espero el próximo martes con una nueva invitada. Muchas gracias, Elena, un abrazo. Gracias a ti. Gracias a ti. Nos vemos. Chao. Chao.